Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. El signo, y es momento de conocer el número ganador, es el 4403, el signo Libra, juntos verificamos el resultado, ganador, número 4403, signo Libra, 4403, el signo es Libra, delegado de Colfuegos, confirmenos si el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.